Música Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de mi álvaro azul Es el sol tropical nuestra frente con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de mi álvaro azul Es el sol tropical nuestra frente con el aureo fútbol de su luz Juventud, juventud adelante firme espalco y herida la frente con alegre sonrisa en los labios tiene el alma una eterna ilusión Dominando el lejano horizonte escalemos las altas montañas al compás de los santos de los padres al hogar a la patria y a Dios Música Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de mi álvaro azul Es el sol tropical nuestra frente con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres falleros Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de mi álvaro azul Es el sol tropical nuestra frente con el aureo fútbol de su luz Como símbolo pierde la idea sobre el mar la llanura y el monte Flote al viento la santa bandera que en sus creyes patrita el honor Su color es color de esperanza y el callado rumor que la envuelve es la voz de la madre que canta con arrullos de cándido amor Música Siempre listos y alegres falleros Bajo el cielo de mi álvaro azul Es el sol tropical nuestra frente con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres falleros Bajo el cielo de mi álvaro azul Es el sol tropical nuestra frente con el aureo fútbol de su luz Música Bajo el cielo de mi álvaro azul